Cuando apenas falta un mes para que Urensa coja sus fiestas patronales, la Concejalía de Cultura está trabajando para dar forma al contenido del programa festivo. Actividades teatrales, proyecciones cinematográficas, espectáculos de títeres o música de orquesta serán el complemento a una programación en la que previsiblemente, a falta de que el Departamento Cultural cierre los contratos, figurará también algún concierto con artistas de renombre. Pero además de las negociaciones sobre las actuaciones musicales, sobre la mesa de la Concejalía de Cultura sigue coleando también la problemática de las atracciones. Tras la reunión que el pasado día 7 mantuvieron un grupo de feriantes y un técnico de cultura, no volvió a registrarse ningún otro encuentro entre las partes ni me dio conversación alguna. La presencia de los feriantes en las fiestas del Corpus 2009 está hoy todavía en el aire. De no llegar a un acuerdo con la Concejalía de Cultura no sería la primera vez que las fiestas patronales de Urense dejen a los ciudadanos sin atracciones. El pasado año optaron por no acudir ante la falta de diálogo.